Y vas a dar pelucazos. Mira, tú vas a caminar así. Pelucazo para ti, Nabila. Pelucazo para ti. Mami, ¿esa no es Nabila? Disfrazada de Melina. Ay, Luciana, eso es lo que está de moda ahora. ¿Qué? Mami, Nabila me dijo que yo me parezco la hija de Capulina. ¿Qué? Mami, mira, Nabila cambió el caminar. Mami, mi cola quedó bella. Te quedaron hermosas, mi Luciana. Mejor que las de Nabila. Ahora, tú vas a pasar por allá y vas a ver qué cosas nuevas tienen ellas. Y vas a dar pelucazos. Mira, tú vas a caminar así. Así mismo, mi Luciana. Camina, camina. Mami, esas cosas que tú me hiciste me encantaron. Fabuloso. Es verdad. Es que tú tienes un pelo lindo, mi amor. Ay, qué bella. Ay, qué bella. Mami, ojalá que Luciana no sea en tu ojo. Nabila, mira mi cola y me va mejor que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. Pelucazo para ti, Nabila. Pelucazo para ti. Pelucazo para ti. Pelucazo para ti. Espera, Luciana. Aparte de que tú vienes a copiar a Nabila, también vine a burlarte de ella. Ten cuidado, señora, tú que me tienes envidia. Oye. De tal palo, tal astilla. Oye, eso, yo mejor me voy. Pelucazo, 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 pelucazo. Pelucazo, 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 pelucazo. Nabila, vamos a ayudar a Luciana. ¿Y cómo, mami? Ven, que te voy a enseñar. Luciana, cuéntame la impresión cuando te miraron con esas coletas. La ves y ves y se me quedó mirándome como que tiene muy envidia. Yo sabía, mi Luciana. Lo sabía. Mami, ¿es en una Nabila disfrazada de Melina? ¡Nabila! ¿Y ese nuevo look? Ay, Luciana, esto es lo que está de moda ahora. ¿Qué? Bici, bici, ¿y desde cuándo se está implementando esa moda? ¿Y esos zapatos tan grandes? Claro que sí. Es de la última tendencia europea que está de última. Así que, ya usted sabe. ¿En serio? Claro que sí, vámonos, Nabila. Ay, mami, vete para ti más rápido. Sí, sí, mi Luciana. Y voy a empezar ahora con el moño. Ven, ya esas trenzas no se usan. Ay, mami, muchas gracias por comprarme este traje. Ahora sí, si yo te doy la moda. Todo por ti, mi Luciana, porque tú eres la mejor. Ay, mami, mira a Luciana, qué graciosa. Nabila, mírame el nuevo traje, me quedo más mejor que el tuyo. Ay, sí, tan graciosa. Entonces, yo me la puse para que tú te bailaras a dormir. Es que te ves tan graciosa que pareces hija de Capulina. ¿Qué? Yo me paré con Melina. Mami, Nabila, me dijo que yo me paré con la hija de Capulina. ¿Qué? ¿Te das cuenta, Nabila, por qué uno no puede estar copiando? Ay, sí, mami, parece un disfraz. Luciana, pero Nabila no tiene el vestido opuesto. Quístamelo, que yo tampoco lo quiero. Hmm. Mami, mira, Nabila cambió el caminar. Ay, yo te cansas, mamá. No importa, lo vamos a seguir haciendo. Luciana. Aguanta. Mira cómo nosotras lo hacemos. Nabila, ¿qué tú estás haciendo? Un jugo de naranja con sal. ¿Por qué con sal? Para que los ojos míos se pongan más verdes. A ver, ahora. Mami, voy a comer un naranja y una sal. ¿Naranja y sal? ¿Y para qué, mi Luciana? Porque Nabila lo está haciendo para que se le pongan los ojos verdes. ¿Tú quieres tus ojos verdes también? Lo voy a buscar. Sí, mi Luciana. Te van a quedar bien verdes. ¡Hacera mucha, mucha! Más. Más, más, más. Bébetelo, Luciana. Todo, todo, todo. Está muy salada. Pero no se te están poniendo a ver de los ojos. Bébetelo. Está muy salada. Ay, no. Está muy salada. ¿Y cómo se lo bebió Nabila? Bessy, Bessy. Y le quedaron bien verdes los ojos a la niña. Casi, Bessy. Déjame ver, Lucianita. Ay, qué pena, Bessy. Mire, Bessy, Bessy. Eso lo hicimos nosotros a propósito. Es mentira que no ponen los ojos verdes. Ese caminar era ver cómo eran ustedes. Porque parecen monas. ¿Ah? El vestido. Eso fue un trapo de vestido que yo me conseguí por ahí. ¿Ah? Para poner solo la niña. Porque ustedes copian demasiado. Y deben de cambiar esa actitud que tienen. Demasiado envidiosas son ustedes. Y copionas. ¡Hum! Nos engañaron, Luciana. ¡Mami! No, espérate. No me olvido eso. Espérate. Mami, quedó linda mi cola. Te quedaron hermosísimas, mi Luciana. Ahora tú vas a pasar por donde Navila y vas a ver qué al... Ay, ahora me equivoqué yo. Acción. Pelucaza para ti, Navila. Pero, Luciana, mi amor, tú no puedes hacer eso. Tú sigues con tu chisme, con tu envidia, con tu mala... Ay, ¿qué fue lo que dije? Malvin. Cuéntame, Luciana, ¿cuál fue la reacción de la besi besi y Navila? Navila se viene bañ... Ay, te ves tan graciosa que te pareces a esa hija de Cap... ¿De qué? Capuli. Cuéntame, mi Luciana, ¿cuál fue la impresión de la besi besi y Navila? La besi besi me mero que tiene envidia y Navila. Cuéntame, mi Luciana, la impresión de la besi besi y Navila. La besi besi se quedó... Ay, sí, besi besi. Esto está... Ah, ah, ah. Pero, chapa... Ay, mami, gracias por comprarme esto. Ahora sí, sí, yo estoy en la moda. Ay, mami, mira, una va a caminar. Ay, mami. Ay, mami.